El día domingo, este domingo 5 de noviembre, a partir de las 8.30 horas de la mañana, vamos a estar casi todo el día ahí. O sea que es por pareja, masculino y mixto. Y pareja de mujeres, pareja de mujeres se hace con los mixtos, que es hombre y mujer, viste. Después las parejas de masculino, aparte, torneo aparte, o sea, van con premio aparte, eso como quien dice. La inscripción, la inscripción es de 3.000 pesos por pareja, serían 1.500 pesos cada uno. Y bueno, está abierto para todo, jóvenes no hay edad, no hay edad para eso. La verdad que sí, en el invierno no se hizo mucho porque estaba muy feo para la gente mayor y entonces recurrimos ahora a esta época, vamos a ver si cambia el tiempo un poco. Sí, la verdad que el tejo se juega mucho en la playa y eso. Acá hay distinto porque es con reglamento, la cancha marcada con piolín, todo bueno. Pero es lindo, la verdad que hay mucha gente cooperando. Agradezco a mi gente que está colaborando muy bien. Y bueno, ahí estamos. El domingo a partir de las 8.30 en el salón del centro jubilado de Purrucahue. El valor de la inscripción, como ya dije, 3.000 pesos por pareja.